Alfredo Ross, presidente del Secretario Uruguayo de la Nala. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Y bueno, hace algunos días, algunas semanas, llegaste de ese viaje a China, acompañando la delegación del Ejecutivo, del Ministerio también, por supuesto. Y bueno, contanos qué es lo que te dejó esa experiencia por allí. Bueno, un gusto. Gracias por la oportunidad. Un viaje fue una muy linda experiencia. En el caso mío, digo, ¿por qué represento? Iba por el sur. Tenía dos misiones, digamos, importantes a lograr. Una era, en conjunto con el Ministerio del Ministro, de alguna manera proponer o pedir si podíamos destrabar en algo el stock que tenemos en Uruguay. Para lo cual llevaba información de una compuesta y demás. Y después me quería traer con mi sumo también a ver quiénes fueron nuestros socios comerciales más importantes, históricos y sobre todo para las lanas que tenemos más volumen en esto, a ver qué nos dicen ellos del mercado, qué está pasando, hacia dónde va y demás. O sea que eso es lo mío en particular. Pero muy linda la experiencia porque acompañamos a esa delegación. Estuvimos en diferentes reuniones, ya sea con gobierno, con empresas, empresas, mega empresas estatales, empresas que le llaman ellos como que articuladoras, o las privadas, una linda experiencia, creo que para el Uruguay, por lo que vi, lo dijo el Ministro, no me corresponda a mí, digo, pero sí una oportunidad hacia adelante importante. Y bueno, después cuando cierre un poco lo de China, capaz que digo, a ver por qué él para adelante. Con respecto a lo nuestro, que fue básicamente en Beijing, las reuniones todas con el gobierno chino fueron en Beijing, tuvimos una reunión con una cámara muy importante allí, de portadores e importadores, que maneja más el 70% de los productos en China, es una cámara realmente recreativa. Nos recibió allí su comitiva, pero la vicepresidenta. Después, en secuencia, tuvimos reuniones con COFCO, que es una empresa estatal, una mega empresa estatal, no tiene muchos productos en los pecuarios, pero entre ellos, la ANA, bueno, estaba China Tech, que es una histórica empresa de compra de ANA en Uruguay, que hoy ya no es tanto una empresa de compra de ANA, pero sí es una articuladora, como le llaman ellos, desde dentro de COFCO, con las empresas privadas. Y después, en lo que me respeta, yo pongo la secuencia, porque viene una reunión del Ministerio con el MARA, en donde, a ver, en los tres lugares y algunos otros más. El ministro decía el planteo expreso de la posibilidad de colocar ese stock de lanas que tenemos, que para nosotros es un volumen muy importante, prácticamente tenemos dos aflas estocadas, pero para China realmente es poco. Lo bueno está en que, primero, en cualquier lugar tuvimos esa evolución, que como uruguayo, la verdad, a mí me encantó, el reconocimiento de que cuando nuestro primer rubro de exportación, que eran las lanas, y básicamente estas lanas, el principal socio comercial era China, y hay un reconocimiento de toda esta historia, de lo que fue el comercio por todo este tiempo, y es más, ese fue el producto que abrió la oportunidad de que todo lo que le vendemos a China hoy sea en base a lo que fue la historia de ese comercio. No es poca cosa, pero también eso hace de que tengan ese especial atendimiento, digo, con Uruguay, digo, por estas lanas, justamente por esa historia. Esto no era una negociación, sino que era un pedido de gobierno a gobierno, en mi caso institucional, el argumento era, bueno, el argumento real de que tenemos este stock acá, no solo es un problema económico-financiero, sino que es un tema importante, anímico para los productores, de tener una cantidad de ganas guardadas en los galpones, y no poder venderlas. Fue de recibo, lo van a tratar a su interna, como digo, esto no es un tema comercial, es un planteo de gobierno-gobierno y institucional, después venderán los privados, y dependeremos de eso, lo que sí también nos trajimos es que son muy protocolares los chinos, y es como que le gusta ponerle el moño y el broche, con autoridad máxima, así que muchas de todas las cosas que se plantearon, algunas ya fueron firmadas en los convenios ahora, ya en este viaje, pero muchas de las cosas quedaron a estudio, a propuesta, o a desarrollar, o a dejarlo pronto para cuando seguramente vaya nuestro presidente en el segundo semestre, y bueno, esperemos que entre estos productos que estén para realizar algún acuerdo o convenio, lo que fuera, esté en este stock de lana. Eso en primera instancia, y la otra instancia era, bueno, a ver qué está pasando, por qué hasta el 2019 veníamos con un nivel de comercio, y sobre todo para esta lana, porque aparte, el comprador de estas lanas de Uruguay, es China, entonces, es muy importante saber de primera mano de ellos, ver qué opinión tienen, y coincide que bueno, hasta el 2019 veníamos, con una estabilidad en volúmenes y de ventas de tipo de lana, por alguna razón cayó de una forma importante, y no recuperó más hasta el día de hoy. Entonces, si viene, bueno, en el análisis, lo que fue el tema comercial China-Estados Unidos, lo que fue la pandemia, lo que fue la política de confinamiento de China, y eso se nota, uno lo ve cuando está allá y demás, ahora, igual, la pregunta es, esto es un tema cultural, es un tema estructural, qué es lo que está pasando, cómo lo ven ustedes, de qué nos recomiendan, qué producto van a querer, y bueno, yo creo que tuvimos una buena evolución, quizás, no de todo, lo lindo que quisiéramos escuchar, pero yo creo que el insumo es que bueno, nos traemos de que, lo que ya nos venía mencionando, Europa, Estados Unidos, como mercado, como consumidores, en una tendencia de buscar prendas más livianas, prendas de más fácil cuidado, ligado al deporte, a la juventud, buscar para decir, lo que nos dicen que en China fue, pasó de una forma toda muy rápida, y dentro de la complejidad que fue, todo lo que mencionamos, y bueno, después de salir del confinamiento, ese recambio generacional, que estaba para darse, se dio de golpe todo, entonces en este arranque de China, ahora que abre en enero, y después de unos pocos meses, ya como esa demanda diferente, ya está, y entonces, esas lanas que, que tenían una colocación, para ciertos productos, hoy están productos, que no tienen un valor, muy importante, si pasara eso, compiten, de forma importante, los sintéticos, también está pasando un fenómeno, que no es menor, en China siempre nosotros, lo teníamos como que, el que, era que tenía una manera de obra, muy barata, hoy ya no es así, China, año a año, mejora el poder adquisitivo, de los chinos, entonces ya no tiene, que llamar una nota barata, entonces también, cuando van a trabajar, un producto, que lleva más, más etapas, en un proceso, más mano de obra, se le encarece, entonces también, lo están pensando, entonces estas lanas, van a productos más baratos, y no es de esperar, que tengan grandes valores, y bueno, eso no nos bajimos, eso nos permite acá, decir bueno, definamos los sistemas, los sistemas que, tenemos el bultipolana, quizás buscaremos la vuelta, de la fortaleza, por el lado de la carne, pero igual, son insumos, digo que, los traemos de primera mano, y después, en la libertad de los productores, decidirán, dónde forzar el sistema, y demás, entiendo como institución, digo que primero, ir allá, de primera mano, hacer el pedido, estar en una reunión formal, darle la mano, a alguien del gobierno, o a alguna empresa, eso lo valora mucho, creo que eso, bueno, se genera para adelante, de repente, o destrabar esto, o posibles negocios, pero también, traerse la información, de primera mano, de quiénes son nuestros consumidores, es importante, de alguna manera, pasarle esto, a los productores, y de punto de vista institucional, y bueno, cuando se desarrollen los sistemas, y hacia donde tienen que ir, que la institución, tenga todas las herramientas, herramientas tecnológicas, y las podamos transferir, para que esos sistemas, mantén, lo máximo que podamos, reconociendo, que estamos en un momento, yo vuelvo a Uruguay, un momento bastante complejo, donde tenemos, la lana deprimida, donde tenemos, la carne también deprimida, en donde tenemos, un dólar que está abajo, es una combinación, bastante, bastante compleja, pero, igual entiendo, que es una especie, que tiene que estar, que tiene, una tremenda oportunidad, que es importante, desde el punto de vista, de cómo aporta la empresa, mismo en escenarios, complejos como este, digo, lo que yo invierto, en una oveja, lo recupero, seguramente, sea cual sea el sistema, en el año, son oportunidades, y fortaleza, que tiene la especie, es una excelente herramienta, para manejar los campos, complementa bien, en las empresas, ni que hablar, en algunos sistemas, acá en el norte, sobre todo, en una seca, cómo puede aportar, pero también tiene, una importancia social, relevante, por la manera que se lleva, por lo que, por la manera, de cómo se vive y demás, también lo que nos trajimos, de China, es que, cómo nos reconocen, de cómo hacemos las cosas, y ahí tenemos, ventajas comparativas, de cómo producimos, de cómo manejamos los animales, o sea, que también lo están viendo, y lo reconocen, y obviamente, que saben, que somos un país chico, pero siempre, este, ven como que, acá pueden encontrar, el producto de calidad, y que pueden hacer cosas, hay una oportunidad por allí, después de los momentos, este, bueno, momentos complejos, siempre hay, siempre van a haber, nos tocó también vivir, de que aparte de todo esto, tuvimos una seca importante, es entendible, que los productores, en el momento de, tomar decisiones, este, bueno, este, a veces hay que improvisar, y cada uno es libre de hacerlo, es entendible también, pero, bueno, tenemos que hacer, este, todo lo que esté, a nuestro alcance, como institución, para que, para que el rubro, este, bueno, y si, estamos seguros, que vamos a tener, un mejor momento, bueno, hay que estar preparado, para, para aprovecharlo, y eso son con animales, en buenas condiciones, este, desde todo punto de vista, este, y bueno, estamos en una gira, justamente de Medino, y estamos viendo eso, como las empresas, han, este, afrontado, la misma sequía, que hemos tenido todos, o, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, eh, cómo aplican la tecnología, cómo tratan de que, los animales, les den lo máximo, y que el, el sistema, que hayan elegido, este, eh, presionarlo al máximo, para que den la mayor rentabilidad, eso, eso lo vemos, este, lo estamos viendo acá, y, eso es, es posible, así que, eh, de eso se trata, seguramente, eh, vendrán otros momentos, y, hay que, hay que estar, este, pronto, preparado, para, para cuando estén, este, entonces, que tengamos los animales, y tengamos las producciones, a Julio. Claro, Alfredo, de, los desafíos, o de las crisis, surgen las oportunidades, como tú bien decías, y bueno, aquí en estos campos, bien del norte del país, más que vigente, según lo que estamos viendo, y la realidad que nos transmiten los productores, este, aquí, merinistas, digo que, el ovino está vigente, el merino está, eh, más que, más que actualizado, y, y que, y que, bueno, es una herramienta muy rentable, y económica, que le hace bien a la empresa, este, agropecuaria, ¿no? Si, en este caso, las empresas, este, realmente aporta, le aporta muchísimo, aparte, por el, por el recurso mismo, natural, el campo y demás, se adapta muy bien, y compite bien, digo, este, en la zona, digo, pero, también me parece interesante destacar, de que, eh, en particular, he visto muy buenos animales, de punto de vista productivos, animales, este, en este caso, merinos, pero con, con buena estructura, con mucha cantidad de lana, este, aplicando tecnología, tratando de salvar los corderos, este, tener la mejor señalada, entonces, este, si hay cosas que le pedimos, de repente, un sistema de carne, que tenemos en el armaz, digo, en estos predios, están buscando hacerlo con el merino, con buenos números, entonces, eh, siempre, este, se puede estar mejorando, y, y ir a animales, este, superiores, este, y, y, acá claramente se ve, y, entonces, digo, si, si es un, es un, es un animal que a la empresa aporta mucho, y en esta zona es muy importante, este, si vamos a animales más productivos, aplicando las, las, las herramientas, este, ya sea desde el punto de vista genético, productivas, sanitarias, de medición, digo, cuando se hace todo el paquete, bueno, se logra realmente, y ese aporta a la empresa, es mucho mayor, en el norte, hay casos en el cual, este, fue al revés, el, la gente apuntó más a quedarse con, con, con un animal como este, que seguramente le iba a dar una rentabilidad, y de repente le permitía desprenderse de otro que estaba más complejo, este, mantenerlo, quizás, quizás este, no pasó todo lo mismo en todo el país, esta es una oportunidad de, 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 de este animal en esa zona del país, yo, este, si bien pienso en el sur, yo, no, un poquititito, me permito hablar, este, es la raza que crío, este, y bueno, me quedo con eso, de que, de que, es bueno cuando, cuando la raza explica en todos los paquetes, y tenemos animales que, este, más allá de su producto específico, que tiene un valor alto, este, uno los presiona para que dé al máximo de buenos soportes, buenos animales, buenas carcazas, buenas estructuras, cantidad de lana, y después, este, muy bien, muy bien cuidados, o sea que, este, hacen un buen paquete, es lindo venir a una gira a ver esto, digo, y, este, yo creo que este, en todo el país, hay excelentes ejemplos de producciones, de diferentes sistemas, este es uno de ellos, y entonces está bueno, este, verlo porque, es la manera de cómo vamos a tener los ovinos, y cómo es posible tenerlos, y lo que decía al principio, este, cómo, cómo complementan una empresa, sea cual sea, hay que buscarle, cuál, cómo definir mi objetivo, en esto está muy claro, que acá hay un objetivo, si bien cuidan y saben que, este, se puede hacer carne, como cualquier ovino, da carne, este, pero han hecho una lectura del mercado, y la lectura del mercado, este, están buscando, esas prendas que hablaba hoy, y estos animales producen esta lana, y tienen una valoración diferente, o sea, es una, una decisión, antes cuando defino, este, entonces, eh, son sistemas que están, claramente definidos, y en este momento, están con buena mentalidad. Claro, estamos, eh, hoy, disfrutando de lo que es esta jornada, y, y bueno, una raza que, que realmente, está muy bien, está muy firme, y que goza por allí, de los, de los mejores precios, que ofrece el mercado hoy, en cuanto a lanas, pero, ya estamos cerrando la zafra, ya, mirando hacia lo que va a ser la próxima, zafra, eh, que, bueno, va a comenzar, en poco tiempo, y, pensando en ese productor de, de lanas medias, de lanas gruesas, eh, realmente, hoy, están prácticamente sin, sin demanda, digo, ¿cuál es el mensaje, Alfredo? Digo, teniendo en cuenta esa realidad, con la que tú también, venís de, de, de países, muy demandantes, este, y principales compradores, de, de nuestros productos. Eh, qué pregunta, ¿no? Este, sí, yo hace un mes, hace un mes, un mes y medio, quizás tenía, tenía una respuesta, mejor para hacer, y mejor mensaje para dar, porque, entiendo de que, bueno, si es así, con, con algunas lanas, en el caso de estas, yo creo que tienen el potencial, todos esos ovinos, de, 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 de hacer carne, y hacer mucha carne, claro, y seguramente, cinco, ocho, diez puntos en la señalada, eh, corderos que los saque un mes antes, con cinco kilos más de promedio, impactan un sistema, de forma importante, y es por ahí que tienen que salir, claro, digo, ¿por qué decir un mes y medio? Digo, porque ahora estamos con, un valor que, increíblemente, en esta época del año, este, que siempre faltan ovinos, este, muy, muy, muy bajo el ovino, y con una sobre oferta, este, pero igual, el mensaje, para mí es el mismo, es válido, porque las, las cuestiones que, que son culturales, como puede ser el precio en este momento, de la carne ovina, creo que los sistemas, este, bueno, por ahí, por el lado de la carne, por donde sale, este, y el, y el, que dan impacto, es ese, tener, este, más corderos, este, con más peso, producir más kilos de carne, este, en el mismo espacio, y con, con la misma cantidad de, de hembras, un poco la lógica, del, 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 del sistema, este, de carniceros, y, y bueno, este, y la, y la lana en el sistema, pasa a ser un subproducto, lo asumo que es así, este, y seguramente, a ver, este, por, por precios de un lote que se hizo hace poco, este, arriba del dólar, entonces digo, vamos a suponer que yo tuve un 30% de mejora en el valor del producto, que es muchísimo, en cualquier sistema, este, estamos hablando de 30 centavos, si uno creo que 30 centavos, le cambien los números a, 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 a una empresa, en un sistema de esos, pero si le va a cambiar, si yo, este, tengo, este, este, 15, 20% más de cordero, y pesan de 4 o 5 kilos más, y los, y los saco un mes antes, entonces, eso sí impacta a la empresa, creo que miraría sus sistemas por ahí, independientemente de que hoy esté deprimido, pero creo que es, este, creo que es una, una, una salida, eh, es una opción, es una, 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 una posible, este, lectura, pero como dije hoy, este, los productores están en, en su libertad, como empresarios, a veces, nos decían, bueno, en alguna zona del país, que hubo una, una venta mayor de hembras, en el mes de abril, en el mes de mayo, realmente hubo una venta muy importante, más del 80%, este, con el mismo periodo del año pasado, este, pero es entendible, venimos con una seca, en una zona de la vacuna, pasamos muy mal, en donde algo tengo que hacer, y bueno, qué es lo que defino, y hay que entender el productor, bueno, tomó la opción, este, quizás tenía, justamente por el buen pasado, y la oveja en una seca, este, muy buen estado, estaban gordas, y en ese momento valían, mucho más lo que valen hoy, entonces, este, aproveché, y tomé ganancias, o sea, hay que entender también la lógica del productor, este, pero, a ver, también como mensaje, creo que, eh, necesitamos que toda oveja, Uruguay, se encarnere, este, y bueno, definiendo el sistema, que se encarnere con el carnero, que sea para el sistema, o si se mire, y otro mensaje, que bueno, también, este, me gustaría compartir, porque, a ver, discutimos mucho, este, todos los que estuvimos en China, es como eso, estamos todos en el mismo lugar, vimos todo lo mismo, pero teníamos percepciones diferentes de algunas cosas, entonces, era bueno cuando compartís, y los discutís, eh, yo no tenía mucha referencia mía, porque, primero, aquí iba a China, sí, mi hermano, conocidos, este, por tener imágenes, y demás, de lo que era la movilidad, en China, este, de que de repente uno veía un semáforo, una calle dada, que yo estuve en esa calle, en ese semáforo, este, y era una cosa impresionante, te iban pechando, tenías que cuidarte para, para, para cruzar la calle, digo, yo ahora andaba, digo, yo iba tranquilamente, entonces, ¿a dónde voy con esto? En los shopping, tiendas, gastronomía, en la calle, en donde fuere, todos coincidíamos que la movilidad sería un 25, 30%, y yo, yo hice el, en la lectura mía, que como le gusta a una serra, en su última investigación, cuando viajé de Shanghái a, a Beijing, este, iba en un árbol, 350, este, un camión importante para moverlos, y iba al 30% de ocupación, o sea, este número es el real, o sea, la movilidad en China anda entre 25, 30%, donde va mi mensaje, en que, a ver, no quiero generar expectativas, que no, no, no puedo, no puedo, acelerar que sea así, pero, a ver, la foto que tenemos hoy, y que está bien, que nos compiten los otros países, por vender productos y demás, pero la foto que tenemos hoy, es con esa movilidad, y con ese consumo que tiene China hoy, o sea, tenemos un 70% para, para mejorar, que no sabemos, cómo se va a dar, a qué velocidad va a ser, cuándo va a ser, pero sí se va a dar en un día, entonces, es como que tenemos para, para mejorar, entonces, capaz que todas estas cosas que mencionamos, este, y del hidromento complejo que estamos viviendo, y que si de repente por la carne, la carne salimos, también nos acordamos que un año atrás, gente, llevaban toda la carne ovina que se podía y demás, entonces, este, yo veo la oportunidad allí, repito, no quiero generar una expectativa, que no puedo asegurar que suceda, pero que el 70% para adelante lo tenemos, este, lo tenemos, así que bueno, por eso digo, tenemos que ir haciendo las cosas que tenemos que hacer, tenemos que tener los sistemas, los recitaditos, porque cuando venga ese momento, tenemos que tener el producto pronto, para, para poder, este, venderlo. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti, Azone, muy bien.